Buenos días, como siempre, y gracias por atender a la llamada del Partido Popular. Queremos dar las gracias a nuestros diputados y a nuestras diputadas y senador nacional por estar hoy en Ailes, ante una preocupación que tenemos desde el Partido Popular desde hace años. Como sabéis, la pasada legislatura se intentaron llevar desde el Ministerio el SEPRONA de nuestra localidad, gracias precisamente a la labor de nuestros senadores y de nuestros diputados. Nos conseguimos parar esa intención de llevarse de aquí el SEPRONA, pero de nuevo ese intento está encima de la mesa. Hace apenas unos meses la plaza que ha quedado vacante del SEPRONA en Ailes ya se ha ofertado en Lorca. Ese es el primer paso y tenemos clarísimo que el SEPRONA es súper importante en nuestra localidad, ya no solo por todos los kilómetros que tenemos de campo, por cuidar esa zona verde de nuestro entorno y también, por supuesto, a los agricultores, sino también por los kilómetros que tenemos de costa, por los pescadores que están sufriendo también la llegada de furtivos. La semana pasada incluso el SEPRONA hizo una intervención en el mar en nuestra localidad y, por tanto, creemos que esa estructuración que actualmente tiene el SEPRONA en la región de Murcia no debe tocarse. Todo lo contrario, lo que necesitaría sería una ampliación, no solo en personal, sino también en recursos. Pues seguimos trabajando para que el SEPRONA no se desmantele. Lo hicimos en el año 2022, lo conseguimos, conseguimos que no se desmantelase en Águilas y en otros municipios de la región de Murcia y así lo estamos pidiendo en el Congreso y en el Senado de manera insistente. Tuvimos una reunión hace un mes o un poquito más con la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Murcia, acompañada de los portavoces y alcaldes de los municipios afectados. Porque es una realidad ese desmantelamiento, lo ha comentado antes la portavoz, cuando una plaza ya ha sido amortizada en Águilas. Pero además no están haciendo esa función, esa medida de manera clara, de manera transparente, sino que lo están haciendo con oscurantismo. Lo están haciendo con oscurantismo porque el secretario de Estado la semana pasada, el miércoles pasado, mintió en sede parlamentaria, diciendo que eso no iba a ocurrir. Pero el mismo día, al cabo de unas horas, llegó una respuesta parlamentaria a una pregunta de los diputados del Grupo Popular diciendo que están estudiando cómo hacerlo. Por lo tanto, queremos que se pare ese desmantelamiento del Seprona en la región de Murcia con uno de los municipios afectados, es el de Águilas. Queremos que se pare el desmantelamiento del Seprona en toda España. Y no solo queremos que se pare el desmantelamiento, queremos un mantenimiento de las plazas que tiene el Seprona y si es posible, en el corto y medio plazo, aumentar los medios materiales y humanos para que tiene el Seprona. Es un servicio fundamental para la región de Murcia, es un servicio fundamental que tiene la Guardia Civil para protegernos a todos, para protegernos su medioambiente. Por eso, lo vamos a seguir reiterando, hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso, una moción en el Senado para que esto se pare y conseguirlo como lo conseguimos en el año 2022. Todo lo que quieras saber en infoaguilas.es